Así del México prianista, en el que verdaderamente se burlaron, nos dieron hasta por debajo de la lengua, en ambos sentidos, es realmente lamentable cuando sigan existiendo personas que se sientan dueños del país, o que crean que por haber adquirido un título, o que porque crean que hayan adquirido un puesto realmente importante, entre mayor tu puesto, mayor tu responsabilidad, y debe de ser mayor tu honestidad, tu honradez, y mayormente tu ética para manejar estas cosas, cuestiones que no vimos. Monto desaparecido por el gobierno mexicano puede ascender a 31 mil millones de pesos. 11 secretarías del gobierno mexicano, universidades, funcionarios y empresas fantasmas, forman la cadena de corrupción e impunidad con la que se han desaparecido recursos públicos por 7 mil 670 millones de pesos, y cuyo destino eran programas sociales para los más pobres, señala la investigación realizada en la estafa maestra. Los recursos que han sido triangulados a empresas fantasmas a través de universidades, podrían ascender hasta los 31 mil millones, porque los resultados presentados corresponden a las cuentas 2013 y 2014. Un gran fraude por parte del gobierno federal es que han puesto a la luz pública después de una extensa investigación, y la organización mexicanos contra, más bien a la favor de la corrupción e impunidad, aunque la Secretaría de la Función Pública declara que tiene conocimiento del tema desde el 2013, los recursos desaparecidos alcanzan esta gran, o sea, increíble cantidad de hasta 39 mil millones desaparecidos, robados. Una cadena de corrupción incluye a más de 50 funcionarios, entre ellos a 11 secretarios y directores de alto nivel, la Secretaría de Desarrollo Social, Cedesol, entonces encabezada por Rosario Robles, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Banobras con Alfredo del Mazo Maza, ahora gobernador del Estado de México, la Secretaría de Educación Pública, de la cual el secretario Emilio Chaufet Chemor son cosas, son personajes y son realidades. El hecho de desconocer esto, que entre mayor responsabilidad tiene tu cargo, mayormente tienes que ser ética o ético, definitivamente eso es lo que puso tras las rejas a Rosario Robles, y eso es algo muy importante logrado en nuestra Cuarta Transformación. Recordando que personas tan eficientes como Santiago Nieto, como nuestro presidente de la República, que sí, muchas cosas las tiene que manejar con pinzas, que sí se equivocaron con el operativo llevado a cabo en Coahuila, porque debieron de prever todas las condiciones, y prever todo lo que se les podía presentar en un país, las cosas realmente en la Cuarta Transformación se tienen que mejorar mucho, pero contamos con estas personalidades, como nuestro presidente, como Santiago Nieto, Irmeréndira Sandoval en la Función Pública, el doctor Alejandro Gertz Manero, a buenos senadores, buenas senadoras de Morena, buenos diputados, buenas diputadas de la coalición Juntos Haremos Historia. Vamos a ver aquí, precisamente, un video que acaba muy recientemente de salir, sobre la hija de Robles, que indudablemente, como lo podemos volver a notar, salen hablando con palabras muy elocuentes, así muy rimbombantes, pero la situación de que nuestro país se burlaron de nosotros, con su prepotencia, con su soberbia, y porque además, todos los mexicanos y mexicanas, no nos podemos hacer tíololos, nos brindaron toda la indiferencia, porque además jamás se nos preguntó, y por eso tantas personas, quedaron tan atrasadas, olvidadas, abandonadas, en un país que ya vieron, la cantidad de dinero que se produce, esto es el colmo, bueno, vamos a escucharla, porque es realmente lamentable. Lo que sucedió el día de hoy es una consigna, me parece increíble que alguien que se ostenta como juez, pueda faltarle al respeto a una mujer que es completamente inocente, que demostró una licencia, que es su licencia permanente, con la dirección de la casa, en donde tuve la fortuna por muchísimos años de vivir, de la cual me siento profundamente orgullosa. Una mujer que ha estado al servicio de su país eternamente, desde hace muchísimos años, y que hoy el juez nos acusa, incluso de una red de funcionarios alrededor, la única red que tiene Rosario Robles, se llama su familia, se llaman sus amigos que están aquí hoy presentes, y que mucho sé, que siguen las transmisiones para ver, en qué momento nos encontramos. Me siento completamente incluso ofendida, porque asegura que ni yo, ni mis propias entrevistas, mostréme algo, cuando a muchos de aquí les consta que he trabajado en esta ciudad hace más de 15, 17 años. Esto es una venganza clara, mi madre es una presa política. Mi madre es increíble que se utilice el aparato de un Estado, de verdad, contra Rosario Robles, y no para liberar narcotraficantes. De verdad, yo creo que hoy el sistema de justicia en este país pareciera que nos volvimos a la Inquisición. Yo espero justicia, creo absolutamente en la inocencia de mi madre, porque además se han presentado absolutamente todas las pruebas. Y hoy, como siempre, le agradezco a mi familia, a sus hermanas, a sus hermanos, a los abogados, a quienes estuvieron adentro de la audiencia. O sea, insultó cuando perfectamente hay artículos, que no un juez tiene que mantener un orden y un comportamiento. Agradezco que no nos soltaron la mano y que, ¿qué creen? Que vamos a seguir luchando. Porque el que nada debe, nada teme. Y aquí estamos, firmes y de pies, y como lo que somos. Las Robles, consigna, así es, presa política, venganza política. Hoy, quedó una vez, muchísima, otra vez quedó muy claro. Así es que agradezco profundamente a todos ustedes. Esto no se acaba. Vamos a seguir hasta que se compruebe absolutamente la inocencia de Rosario Robles. Pues están, como vemos, utilizando la oposición, estos preanistas, que para nada nos sirvieron. y que únicamente para eso llegaron a tener el poder para enaltecer y hacer crecer su soberbia, su prepotencia y decir cosas ignorantes. Porque la situación fue de que se salvaron muchísimas, muchísimas personas con lo del asunto el mal operativo, mal planeado de el gobierno que encabeza nuestra Guardia Nacional, naciente Guardia Nacional, que no previeron bien las consecuencias. Eso, eso sí, yo lo acepto. Porque no vamos a poder hacer a un lado la objetividad, apoyar a veces a alguien es decir la verdad. Si únicamente nos vamos también todos a empezar a ser igual que estas personas, a ponerse una venda en los ojos cuando les conviene y a decir precisamente las cosas porque al Mencho lo soltó Calderón y hubo también ahí una debacle en el asunto de cuando lo capturaron. Estamos en la situación de que también vimos a un la Barbie que indiscutiblemente también fue preso pero estamos viendo una situación en este país donde los cárteles han surgido y se han permanecido gracias a que pues gracias al servicio de los gobiernos al servilismo del gobierno mexicano con el gobierno estadounidense y dentro de todas las cosas surge entonces todas estas dependencias antorcha campesina el yunque del pan este precisamente a todos estos sindicatos que se llenaron con cabecillas el caso de Romero de Champs y que no salgan a decir que esto es un acto político cuando se dejó escapar a este chilpayate salvando muchas vidas que eso es lo más importante es simplemente no tener vergüenza no tener ética no tener valores amigos amigas ustedes que piensan yo pienso que donde está Rosario Robles ahí está muy bien hay casos muy claros y que no salga con la excusita de que porque si se le descubrió que tenía y había ocupado una doble licencia y que lo sale a defender defender lo indefendible más te acusa de que sufres de mezquindad que estén muy bien gracias por sus suscripciones gracias por darle clic a la campanita y a todo para que le lleguen todas las notificaciones de mi canal a eso se refiere y por estar revisando constantemente mi página principal del canal donde verán ahí mis videos que acabo de subir recientemente y luego les pido por favor que se metan a las listas de reproducción que aunque vean que se repiten las portadas las miniaturas está llena de temas distintos pero ahí se van voy acomodando los temas dependiendo de lo que se trate por favor revísenlos mil gracias hasta luego de lo que se